Volvemos a hablar del coronavirus, de esta enfermedad que llegó para cambiarnos nuestra vida cotidiana por un buen tiempo. ¿Por cuánto tiempo? No se sabe. Pero que ya la está cambiando, eso es un hecho. Aunque parte de esta historia ya la vivimos, ya la conocemos. Un día volvió el alcohol en gel, ¿recuerdan la gripe A? También en aquel momento, algunos artículos aumentaron exponencialmente su valor. Bueno, de hecho, para el alcohol en gel, el gobierno nacional retrotrajo el precio al 15 de febrero y que se mantenga firme por 90 días. Pero, ¿qué pasa en Santa Fe? Salimos a averiguarlo. Ante la pandemia de coronavirus, las farmacias no dan abasto con la venta de alcohol en gel y barbijos. La demanda es permanente y, como siempre ocurre en estos casos, vienen aumentando todas las semanas. Está la gente como loca. Barbijos ya no tenemos más. Alcohol en gel, hasta esta mañana teníamos bastante bien. Y ahora me acaban de llegar un poco, pero sí, no. En ningún lado hay, en las droguerías no hay. Ya hace una semana que en las droguerías que compramos normalmente no hay. En los distribuidores te dicen, por ejemplo, sí, te mando, te mando. Y después te dicen, no, no tengo. Y bueno, ahí está la gente enloquecida y se lleva de a dos o tres cuando tenés. Pero la verdad que sí, la gente está como desesperada. Cari, ¿tiene vencimiento el alcohol en gel? Supongo que sí, todo tiene vencimiento, todo, todo, absolutamente todo. En este momento ni siquiera se lo miramos porque realmente sale, vuela, vuela, vuela. ¿Y ha venido con aumento? Sí, sí, ha venido con aumento. Tampoco es una barbaridad lo del aumento, pero sí, sí, sí ha venido con aumento. ¿Y cuántas clases de barbijo? O sea, ¿hay varias clases y tipos de barbijo? Sí, hay, los que yo conozco son tres. Uno que es el 3M, que es imposible de conseguirlo y imposible de pagarlo también. Después vienen otros que son plizados y otros que son rígidos, que se apretan acá en la nariz. Y también se vuelan, 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 vuelan. ¿Y qué costo tiene, por ejemplo, un barbijo común? Y más o menos, y está en unos 40, 50 pesos. ¿Y de habitualmente cuánto saldrían? Y habitualmente salían algo de 15, sí, más o menos. ¿Vienen estos episodios que se dan así? Complicado, y se complica todo, ¿no? Sí, complicado, complicado, sí, la verdad que sí. Así que, pero bueno, no es la primera vez, así que seguiremos.